Oh, 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 na, 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 Poseidón Cuando venían pensando nadie quería creer El tiempo ya cambió y ahora si nos quieren ver No tenemos lo que queremos pero estamos bien Estoy yo en la mía y ahora llegando al cien Estoy en la mía y ahora me entretengo Pensando porque solo tiro flow, bueno, si abro mi boca solo tiro fuego El A.M. lo traje de pequeño Tengo el estilo que siempre decía, pasa el tiempo y sigo de pie Ninguno en eso me quiso creer, ahora mi flow lo quieren tener Para tenerlo tendrán que luchar, ahora a mí me lo quieren robar Las L siempre voy a representar, ahora si me las quieren mamar Montado en XI for one, pronto la Gucci va a patrocinar Ser en lo alto va a llegar, con 16 yo me fui a pegar Quería yo sonar pero jamás pensé Que tan rápido esto yo lo iba a ver No me pidan feed porque se van a joder Ahora si quieren disfrutar de lo que me adueñé Aguanta presión y ahora la tengo Ahora en el estudio yo me entretengo Pensando porque solo tiro flow, bueno, eso se trae porque yo soy el dueño Si yo muero quiero que no lloren, que escuchen música y que mucho oren Siempre en esto yo estuve presente, siempre fui leal y siempre iba para frente El estilo fino lo quedo fresco, salgo a la calle siempre fresco Buena vida yo te ofrezco, a la mala vida yo no le convengo No me olvido de los que tiraban, mucho menos de los que se burlaban Uno que otro que siempre falseaba y ahora que soy arriba todos me alaban PC de abajo, un PC de cero, sin apoyo y sin dinero Lucho el día a día pa' ser el primero y mi música suena al extranjero Quiero morir haciendo música toda la vida Antes estaba abajo pues ahora soy arriba Luchando por un sueño que solo no cumpliría Hablaron y hablaron de que no se me daría Que no se me daría Pero se me dio Cuando venía empezando nadie quería creer El tiempo ya cambió y ahora si nos quieren ver No tenemos lo que queremos pero estamos bien Estoy yo en la mía y ahora llegando al cien Cuando venía empezando Dímelo Papa Oso King Pride Adrian Montoya L.A.M. Dímelo Aarón Dímelo Magic on the beat Poseidón 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 Tres